¿Qué es el club de Rotarios? 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 Sí, para entrar en más detalles, esta carrera es una iniciativa del club Rotario Cancún y el propósito es recaudar fondos para este banco de lentes. Como dijo Edgar, el señor Bob Martin, quien es rotario de Estados Unidos, a través de su fundación Global Vision, ha mandado lentes usados aquí al estado. Son 230 mil que ha mandado y van a ser repartidos entre Chetumal, Clare del Carmen y Cancún. Aquí, ¿qué hacemos con los lentes? Primero los tenemos que limpiar, después los tenemos que medir y los catalogamos según las medidas. Y cuando vienen las personas, les hacemos su prueba de la vista y así podemos juntar los lentes con cada persona. No hay ningún costo para las personas, los vamos a estar donando, digamos, en el centro comunitario del Club Rotario Cancún, que se encuentra en la región 103, sobre la Ruta 5. Entonces, es un proyecto donde también tenemos el apoyo del DIF estatal y del DIF municipal. La clínica, digamos, va a estar en nuestras instalaciones y es un proyecto permanente. Entonces, así es el proyecto y creemos que es algo a beneficio de la comunidad de Cancún. Gracias. Sí, regresando a la carrera, esta carrera contará con una distancia de 400 metros para niños. Tendremos también 2 kilómetros para los que casi no corremos, prácticamente caminamos. Tendremos 5 kilómetros y 10 kilómetros. Esa será la de las distancias que tendremos en la carrera. Costará un costo de 350 pesos. Esto incluye la playera, medalla, hidratación, zona de masaje, zona de recuperación y zona de fisioterapia. Todo esto lo haremos aquí atrás, aquí en la avenida Bonampac, donde está Malecón, en la entrada hacia Tajamara, ahí donde será la meta y de ahí partiremos hasta la BMW y de regreso. También estarán en nuestros teléfonos, quienes necesiten inscripciones, nosotros los rotarios estaremos también con nuestros amigos, con todos los familiares promocionando esto. Nos acercaremos a las universidades, a los clubes que hay de corredores para lograr que esta carrera sea un éxito y podamos seguir nosotros con los proyectos en los que ayudamos a la comunidad.